Factor Mano, es un Factor Mano Amigo, te diré una historia que parece triste y nunca has conocido Un hombre que robó el cariño de una mujer bella, su mejor amigo ¿Qué cosas tiene esta vida? Lo que se roba y no es tuyo siempre para amar La historia comenzó en mi barrio, lugar conocido por el gran bandido Tenían las mujeres locas bien alborotadas con su gran estilo Le llaman todos Yayo Mora, el que se roba el cariño de toda mujer Nunca respetaba a una dama que nada vicio que tenía escrito Él las enredaba con regalos caros, atenciones y frutitos Enfermo estaba de cariño y nunca supo que algún día llegaría el final Y cuando fue sorprendido, saboreando a la mujer de su amigo Le tomó Manoel, pedernido de amor, encontró su merecido Castigo por ser ladrón, ¿y qué ladrón? Esta fue una historia real, verdadera que todos los días vivimos El que no respeta a la mujer ajena obtendrá su merecido Si no recuerda Yayo Mora, si tú te robas un cariño ajeno, la vida te pueden quitar Cuidado Yayo, esa no es tu mujer Le dicen el Yayo Mora, ten cuidado con él Le dicen el Yayo Mora, que a todas las enamora Es cleptomano, nymphomano, ligero y peligroso Mejor cuida a tu mujer, cámara Es cleptomano, ese es un ladrón Es cleptomano, ¿y qué ladrón? Le dicen el Yayo Mora, ten cuidado con él ¡Auxilio! Está bueno ya, no me roben más Que no te basta por lo que has hecho Ya para allá, para allá Para allá, para allá, para allá Ya me cansé de tus truquitos Conmigo no vas a jugar, no más Está bueno ya, está bueno ya No me roben más, déjame en paz Que no te basta por lo que has hecho Ya para allá, para allá Eres persona no grata Por aquí no te queremos más Y si acaso tú vuelves por estos lares Ya yo bandido, vayalote va a ganar Ja, ja, ja ¡Epa! ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde y hasta dónde? Tú llegarás con el yo mora Con tu manía loca Tienes el alma de piedra Con mi no me toca ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Qué te vale tener si nada sabes hacer? Con tu manía loca Con lo que tienes Eso a mí no me toca Ya yo mora ladrón Dame mambo, mambo, mambo Con tu manía loca Ya yo no sea ladrón Eso a mí no me toca ¿Hasta dónde? Deja que yo te agarre pa' que tú veas Pero es un manía loca Ya yo mora Eso a mí no me toca ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar? Ya yo mora Es un manía loca Ya para allá, para allá Esta es la historia, te digo De un personaje bandido Le dicen el chero mora Ten cuidado con él Y ya tú sabes